Gertrudis Martínez de Ojeda explicó que su hija de 24 años, Juana Ojeda, se enteró que tenía una insuficiencia renal cuando se practicó unos estudios de rutina en el 2014, por lo que tuvieron que acudir a Asunción para la confirmación y posterior tratamiento. Debido a que la diálisis no presentó mejoras en uno de sus riñones, su hermano Juan Ojeda decidió donarle uno de los suyos. Empezó los estudios, empezó los tratamientos, volvió él con el mismo tratamiento. De allá también coincide con lo de acá y siguió acá su tratamiento. Siguió unos, ahora ha sido cinco o seis meses y después ya no pudo así, entró ya la diálisis. Un año, un mes. Y la doctora nos decía que si es que no mejoraba, que ella tiene que llegar alguna vez al trasplante. Entonces su hermano se decidió, le dijo a ella que se tranquilice, que no se preocupara, que él está para eso, para ayudarla y que mucha gente vive con un riñón, inclusive hay gente que nace con un riñón, muere con un riñón y no se dan cuenta y darte uno para que vos sigas viviendo al lado nuestro. Juan de 27 años, técnico en informática y su hermana Juana, doctora veterinaria, ambos oriundos de San Juan Bautista, fueron intervenidos el martes pasado y actualmente se encuentran estables en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo, según expresó doña Gertrudis. Bastante bien están los dos, ahora le están liberando todo de la sonda, del suero, todo al donante, ya está caminando y mi hija sigue está reluciente, es una nueva persona. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para BC Color, Verónica Burgos.